Música Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En el camino de catequesis sobre la pasión evangelizadora, es decir, el celo apostólico, hoy nos detenemos en el testimonio de San Daniel Comboni. Él fue un apóstol lleno de celo por África. De esos pueblos escribió, Se han adueñado de mi corazón, que vive solamente para ellos. Moriré con África en mis labios. Es hermoso. Y a ellos se dirigió así. El más feliz de mis días será en el que pueda dar la vida por ustedes. Esta es la expresión de una persona enamorada de Dios y de los hermanos, a quienes servía en misión, a propósito de los cuales no se cansaba de recordar que Jesucristo padeció y murió también por ellos. Lo afirmaba en un contexto caracterizado por el horror de la esclavitud, de la que era testigo. La esclavitud cosifica al hombre, cuyo valor se reduce a ser útil a alguien o a algo. Pero Jesús, Dios hecho hombre, ha elevado la dignidad de cada ser humano y ha desenmascarado la falsedad de toda esclavitud. Con Boni, a la luz de Cristo, tomó conciencia del mal de la esclavitud. Entendió, además, que la esclavitud social tiene sus raíces en una esclavitud más profunda, la del corazón, la del pecado, de la cual el Señor nos libera. Como cristianos, por tanto, estamos llamados a combatir contra toda forma de esclavitud. Pero, lamentablemente, la esclavitud, así como el colonialismo, no es un recuerdo del pasado, por desgracia. En el África tan amada por Boni, hoy desgarrada por tantos conflictos, después del político, se ha desencadenado un colonialismo económico, igualmente esclavizador. Es un drama ante el cual el mundo, económicamente más avanzado, a menudo cierra los ojos, los oídos y la boca. Renuevo, por tanto, mi llamado. Dejen de asfixiar a África. No es una mina que explotar, ni una tierra que saquear. Y volvemos a la historia de San Daniel. Pasado un primer periodo en África, tuvo que dejar la misión por motivos de salud. Demasiados misioneros habían muerto, después de haber contraído enfermedades, a causa del poco conocimiento de la realidad local. Sin embargo, si otros abandonaban África, no así con Boni. Después de un tiempo de discernimiento, advirtió que el Señor le inspiraba un nuevo camino de evangelización, que Él sintetizó en estas palabras. Salvar África con África. Es una intuición poderosa. Nada de colonialismo en esto. Es una intuición poderosa que contribuyó a renovar el esfuerzo misionero. Las personas evangelizadas no eran solo objetos, sino sujetos de la misión. Y San Daniel con Boni deseaba hacer a todos los cristianos protagonistas de la acción evangelizadora. Y con este ánimo pensó y actuó de forma integral, involucrando al clero local y promoviendo el servicio laical de los catequistas. Los catequistas son un tesoro de la iglesia. Los catequistas son aquellos que van adelante en la evangelización. Concibió así también el desarrollo humano, cuidando las artes y las profesiones, favoreciendo el rol de la familia y de la mujer en la transformación de la cultura y de la sociedad. Y qué importante es también hoy hacer progresar la fe y el desarrollo humano desde el interior de los contextos de misión, en lugar de trasplantar modelos externos o limitarse a un estéril asistencialismo. Ni modelos externos ni asistencialismo. Tomar de la cultura, de la cultura de los pueblos, el camino para hacer la evangelización. Evangelizar la cultura e inculturar el evangelio van juntos. La gran pasión misionera de Komboni, sin embargo, no fue principalmente fruto de un esfuerzo humano. Él no estuvo impulsado por su valentía o motivado sólo por valores importantes como la libertad, la justicia y la paz. Su celo nació de la alegría del evangelio. Recurría al amor de Cristo y llevaba al amor por Cristo. San Daniel escribió, Una misión tan ardua y laboriosa como la nuestra no puede vivir de pátina, de sujetos con el cuello torcido llenos de egoísmo y de ellos mismos, que no cuidan como se debe la salud y la conversión de las almas. Este es el drama del clericalismo, que a todos los cristianos, también a los laicos, los lleva a clericalizarse y a transformarlos, como dice aquí, en sujetos con el cuello torcido llenos de egoísmo. Esta es la plaga del clericalismo. Y añadió, Es necesario encenderles de caridad, que tenga su fuente en Dios y en el amor de Cristo. Y cuando se ama realmente a Cristo, entonces son dulzuras las privaciones, los sufrimientos y el martirio. Su deseo era el deber misioneros ardientes, alegres, comprometidos. Misioneros, escribió, santos y capaces. Primero, santos, es decir, ajenos al pecado y humildes. Pero no basta, es necesaria caridad que hace capaces a los sujetos. La fuente de la capacidad misionera para Comboni es, por tanto, la caridad, en particular el celo en el hacer propios los sufrimientos de los demás. Su pasión evangelizadora, además, nunca lo llevó a actuar como solista, sino siempre en comunión, en la iglesia. Yo no tengo otra cosa que la vida para consagrar a la salud de esas almas, escribió. Quisiera tener mil para consumarlas con tal fin. Hermanos y hermanas, San Daniel Comboni testifica el amor del buen pastor que va a buscar a quien está perdido y da la vida por el rebaño. Su celo fue enérgico y profético en la oposición a la indiferencia y a la exclusión. En las cartas recordaba de corazón a su amada iglesia que por demasiado tiempo había olvidado a África. El sueño de Comboni es una iglesia que hace causa común con los crucificados de la historia para experimentar con ellos la resurrección. Yo en este momento les hago una sugerencia. Piensen en los crucificados de la historia de hoy. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos que son crucificados por historias de injusticia y de dominación. Pensemos en ellos y oremos. Su testimonio parece repetirnos a todos nosotros, hombres y mujeres de iglesia. No olviden a los pobres. Ámenlos porque en ellos está presente Jesucristo crucificado esperando resucitar. No olviden a los pobres. Antes de venir aquí tuve una reunión con legisladores brasileños que trabajan por los pobres, que tratan de promover a los pobres con la asistencia y la justicia social. Y ellos no olvidan a los pobres. Trabajan por los pobres. A ustedes les digo no olviden a los pobres porque serán ellos los que les abran la puerta del cielo. Gracias. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Por intercesión de San Daniel con Boni pidamos al Señor que nos conceda un corazón semejante al suyo sensible a los crucificados de hoy que sufren a causa de la indiferencia y de la exclusión. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Ayer me llegaron noticias preocupantes de Nagorno-Karabaj en el Cáucaso Meridional donde la ya crítica situación humanitaria ahora se ha agravado por nuevos enfrentamientos armados. Dirijo mi llamado sentido a todas las partes involucradas y a la comunidad internacional para que callen las armas y se realice todo esfuerzo para encontrar soluciones pacíficas para el bien de las personas y el respeto de la dignidad humana. Hoy celebramos la memoria de San Andrés Kim, Paolo Chong y compañeros mártires coreanos. Que su ejemplo heroico sea para todos ustedes fuente de inspiración al realizar elecciones exigentes y sea de consuelo en momentos difíciles. Sigamos unidos en la cercanía y la oración por la querida y martirizada Ucrania y a todos ustedes mi bendición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!